Buenas tardes amigos de Radio TV Acompañados del Tribunal Electoral Departamental en el Salón El Portal desde Cochabamba Se culmina el cómputo departamental y a continuación se darán los resultados de la jornada electoral el 18 de octubre Don Juan Saba, muchísimas gracias Recibo un sincero agradecimiento de la sala plena del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba Quisiera también referirme por lo menos a aquel grupo pequeño y al otro contingente de personal eventual que hemos tenido A nuestros servicios y al servicio del proceso electoral Realmente hemos tenido la suerte de contar con una persona alrededor de dos mil personas dispuestas a trabajar sin límite de tiempo Sin pensar en el descanso y llevando adelante este proceso electoral pero de una forma profesional y exitosa Para reflejar ese resultado que esta tarde nos ha emocionado a todos Quiero también saludar de manera especial a nuestro hermano, a nuestro buen amigo Mauro Calvo, no lo veo Del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Como decía Luis Martínez Betanzos, uno de los más altos comisionados de las Naciones Unidas Respecto a su participación en el proceso electoral Las Naciones Unidas están dentro de los tribunales y así fue Las Naciones Unidas a través de su programa para el desarrollo Ha estado apoyando de manera importante como orientaciones y asesoramiento electoral especializado Por la gran experiencia que tienen ellos en muchos países del mundo Quiero también agradecer de manera muy especial a nuestros notarios electorales Coordinadores, capacitadores, digitalizadores A quienes han estado a cargo del soporte técnico El personal más importante que lo tiene ahí parado en frente de ustedes También queremos agradecer el trabajo importante de gente sencilla Que se ha alineado con las responsabilidades y las actividades del TEC Cochabamba Todo un contingente de conductores, de choferes de alta calidad profesional Al mando de sus vehículos, permitiéndonos llegar a los 742 cintos electorales de Cochabamba A ellos también nuestro sincero agradecimiento A la policía, en la persona del comandante departamental Que permanentemente ha estado atento a las necesidades y requerimientos Del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba Coronel, muchísimas gracias Los efectivos policiales, los coroneles que han estado al lado nuestro todos los días En estos casi 30 días de actividad importante que hemos realizado acá en el portal Al coronel Ronald Tapia Montaño, donde no lo veo El jefe de seguridad del CDL del Tribunal Electoral Departamental A una persona que no se ha dejado notar mucho Al capitán Edgar González Que ha estado muy, muy pendiente de nuestras necesidades Y a todo el equipo de oficiales que han estado a cargo de nuestra seguridad personal Y al mismo tiempo de la seguridad de este centro departamental logístico Este proceso electoral que culmina hoy Ha tenido una larga preparación Y extrañamente ese periodo largo de preparación Ha transcurrido a lo largo de nueve meses Y hemos dado a luz un proceso electoral serio De alta calidad técnica, confiable e imparcial Hemos trabajado incluso bajo mucha presión Nunca nos han abandonado los observadores, los delegados de partidos políticos Y esto quiero resaltar El doctor Marcelo Cox Mayorga como delegado defensorial Desde el día en que hemos iniciado el cómputo departamental Ha estado con nosotros y ahí continúa firme Y expectante de todos los detalles que están aconteciendo En este momento y en los días precedentes Quiero también referirme a la jornada electoral De este domingo recientemente pasado Mucha gente cuestionó la fijación definitiva Inamovible del 18 de octubre para efectuar la votación Hubieron algunos intereses que empezaron a tratar de Sembrar dudas, temor en la población Y la pregunta era Primero es la salud o la vida o la democracia Yo diría que ambas fueron concursentes La gente se cuidó, cuidó su salud y su vida Y también cumplió con su deber ciudadano De concursir a su recinto electoral Para depositar su voto en el ánfora de su mes electoral Además han habido otros contratiempos Y una preocupación muy particular Sobre alguna desorientación que seguramente Hace que determinados grupos pequeños Se movilicen cuestionando este proceso electoral Hay algunas personas que con una facilidad sorprendente Hablan de un fraude electoral Y les hemos demostrado A todos los que nos han visitado A todos los que han participado En una sucesión de actividades del calendario electoral Y en un cronograma de actividades Diseñado por el TEC Cochabamba Hemos demostrado, les decía permanentemente Que nuestro trabajo todo el tiempo Ha sido absolutamente imparcial Y ahí están los resultados de ese trabajo técnico Imparcial, transparente y confiable Quisiera también mencionar algo muy especial El Servicio Departamental de Salud La Gobernación y la Alcaldía Se pusieron al lado nuestro Para llevar adelante nuestro calendario electoral Y gracias a Dios No hemos recibido una sola noticia Un solo caso de algún ciudadano Que hubiera concurrido a su mes electoral Y que hubiera contraído el coronavirus Hace rato les decía Han coincidido dos actividades Y dos tareas responsables Cumplidas por el ciudadano Ha cuidado su salud y su vida Y ha participado en el proceso electoral Quisiera también mencionar Algo que es mi responsabilidad Como presidente de este tribunal He estado acompañado De cinco heroicos vocales Conformando una sala plena, consistente Con decisiones claras Concertadas Y siempre resolviendo los temas más difíciles Por unanimidad Por eso yo quiero presentarles oficialmente acá Al ingeniero Sixto Fuentes La cabeza de todo ese equipo técnico Que ha estado registrando voto a voto Acta por acta Hasta llegar al 100% de la votación Perfecta En este tribunal electoral departamental De Cochabamba Que nos hace sentir orgullosos Por la tarea cumplida Quiero también mencionarla De manera muy especial A una joven profesional Como la licenciada Ruth Pontejo Politóloga Pero que tiene muchísimas otras cualidades Y actitudes Que ha permitido Que muchas tareas sean resueltas A través de ella Porque además de ser vocal Ella es la vicepresidenta Del Tribunal Electoral Departamental De Cochabamba Por otro lado Hemos contado con la experiencia De alguien que tiene una larga trayectoria En el registro civil En la antigua corte departamental electoral Y que hoy día Forma parte de este equipo de trabajo Cumpliendo responsabilidades importantes En lo que es geografía electoral La geografía electoral Ha funcionado con eficiencia Y hemos llegado Con el tiempo suficiente Con la anticipación suficiente A todos los recintos electorales Y han funcionado Todas nuestras mesas electorales Allá al fondo Lo tienen ustedes Al doctor Tito Rodríguez Moya Que ha estado al frente Del equipo jurídico Que tiene el Tribunal Electoral Departamental Su aporte también Ha sido muy importante No se olviden Que para contratar A más de dos mil personas Que han estado trabajando Con nosotros Por ejemplo Hay que elaborar Hay que redactar Hay que diseñar Diferentes formas De contratos laborales Para que nuestra juventud Hoy día Este culminando Su trabajo con nosotros Y mañana empiece A recibir su compensación económica Muchas gracias Doctor Tito Rodríguez Quisiera pedirle De manera especial A la prensa Graficar Reflejar Mostrar a la opinión pública De Cochabambi Nacional El trabajo esforzado Que hemos realizado Al frente del Tribunal Electoral Llevando a este feliz término Nuestro proceso electoral Yo quería decirles Algunos medios de prensa Me llaman muchas veces Para comunicarme con ellos Haciéndome llegar invitaciones Para concluir A sus programas Particularmente De madrugada No he podido atender Esas invitaciones Por mis delicadas Responsabilidades Al frente De esta organización Electoral Para que Una vez más Les digo El pueblo de Cochabamba Confíe Muy próximamente Cuando tengamos que Llevar adelante El proceso electoral De las subnacionales Cuando el pueblo Cochabambino Tenga que elegir A su nuevo gobernador O nueva gobernadora A su nuevo alcalde O nuevo alcalde Y a sus concejales De los 48 municipios Que tiene Cochabamba Dicho esto Quisiera también Técnicamente Hacerles saber Lo que les había anunciado Alrededor de las 5 de la tarde Se ha verificado Que todas las actas Procesadas por este tribunal Cumplieron todo el ciclo Y Unos pequeños minutos Mientras se hacen los ajustes De sonido Para continuar con esta conferencia Y los resultados Que hemos obtenido Después de nuestro trabajo Es el siguiente Votos válidos Registrados En nuestras 6.390 meses electorales 1.173.651 votos Equivalentes Al 96.63% Una de las votaciones De más alta calidad El ciudadano No ha pifiado Su voto O no se ha equivocado Al destinar su voto Para uno de los actores Políticos Que se ha postulado A los cargos De la Asamblea Legislativa Y del órgano ejecutivo Votos blancos 10.816 Equivalentes Al 0.89% Al 0.89% Ni siquiera Hemos llegado Al 1% De votos blancos Votos nulos 30.079 votos Equivalentes Al 2.48% El total De las actas Computadas 6.390 Que equivalen Al 100% Ayer Uno de los Distinguidos Periodistas Me hacía una pregunta ¿Y cuál es el ausentismo En este proceso electoral? ¿Cuál es el ausentismo Del cochabambino Y las elecciones Recientemente pasadas Del domingo 18 de octubre? Yo le dije Deberíamos apuntar Más bien Algo extraordinario Que ha pasado En el comportamiento Democrático De la ciudadanía Cochabambina Por primera vez En la historia Republicana De Bolivia A diferencia Incluso De los otros Hermanos Departamentos Se ha registrado El 90.6% De participación Del ciudadano Cuando el promedio Histórico De participación Más alto En Cochabamba Y en los otros Departamentos Ha llegado Al 87% Y algo más Por primera vez Insisto En la historia Democrática De Cochabamba Y de Bolivia En este departamento Se ha registrado Tan alta Participación Del ciudadano Los resultados Obtenidos Por las Organizaciones Políticas Son Los siguientes Son Datos oficiales Al 100% De las actas Computadas En el departamento De Cochabamba La alianza Política Creemos Tiene O ha obtenido 13.356 votos Equivalentes Al 1.14% Más IPSP Ha obtenido 773.386 votos Equivalentes Equivalentes Al 65.90% Frente Para la victoria 11.867 votos Equivalentes Al 1.01% PANBOL 3.216 votos Equivalentes Al 0.27% Y Comunidad Y Comunidad Ciudadana Ha obtenido 371.826 votos Equivalentes Al 31.68% Los diputados Uninominales Elegidos por circunscripción Son los siguientes En la circunscripción Número 2 especial El diputado Representa Al partido político Más IPSP En la circunscripción 20 El diputado Uninominal Representa Al Arianza Política Comunidad Ciudadana En la circunscripción 21 El diputado Uninominal Representa Al más IPSP Circunscripción 22 El diputado Uninominal Electo Pertenece A la organización Política Más IPSP En la circunscripción 23 El diputado Uninominal También se presenta A la organización Política Más IPSP En la circunscripción 24 El diputado Uninominal Representa También Al partido Político Más IPSP Esto nos ha llamado Mucho la atención En la sala Plena Es el diputado Que ha obtenido Casi El 100% De la votación En su circunscripción En la circunscripción 25 El diputado Uninominal También pertenece Al partido Político Movimiento Al socialismo Instrumento Por la soberanía De los pueblos En la circunscripción 26 El diputado Uninominal También es Del movimiento Al socialismo Y el instrumento Por la soberanía De los pueblos En la circunscripción 27 El diputado Uninominal También pertenece Al más IPSP En la circunscripción 28 El diputado Uninominal También pertenece Al más IPSP Esos son los datos Oficiales Con los que El Tribunal Electoral Departamental De Cochabamba Ha cumplido Su misión De realizar Este proceso Electoral Y de entregar Y de devolverle Al pueblo Cochabino Los resultados Que acabo De proclamar Quisiera Para terminar Pedirles A las organizaciones Políticas A todas las Organizaciones De la sociedad Civil A las universidades A las organizaciones Que han promocionado Legiones de jóvenes Que se han dedicado A realizar La observación Del acompañamiento Electoral Organizarse De mejor forma Para las elecciones Subnacionales Que se vienen Muy pronto Quisiéramos En este tribunal Tener el acompañamiento De todos Como el reflejo Del interés De la ciudadanía Y del pueblo Cochabino No queremos Estar solos Yo les digo Estos días Los dos últimos días Particularmente Se ha sentido La presión En esta sala Plena Y al respecto Quiero decirles Con todo el respeto Del mundo Para quienes nos han Acompañado La ley Señala expresamente Que el trabajo Del cómputo Departamental Perfectamente Pudo haber Transclusido En seis días Pero el día Domingo Cuando yo hice La inauguración De la votación Me había comprometido Personalmente Y los había Comprometido Mis colegas vocales A esforzarnos En la medida De lo humanamente Posible Para terminar El cómputo Departamental En tres días Y medio Nos hemos demorado En cuatro horas más Y les pedimos disculpas Pero para el próximo Proceso electoral Subnacional Nos vamos a sujetar Al plazo Que señala la ley Lo que no significa Que nos demoremos más Si no por el contrario Posiblemente Hagamos nuestro trabajo En un plazo Mucho más breve Organizaremos De mejor forma Otras actividades En las que hemos Detectado Alguna debilidad Para apresurar Nuestro trabajo Para despejar dudas Susceptibilidades Y para que nadie Le eche sombras Al trabajo Que ha realizado La sala plena Con toda una legión De jóvenes profesionales Para llevar adelante Este proceso electoral De la mejor forma posible Quiero finalmente Agradecer a la gente Que se fue en la fe Que con la intención Más constructiva Ha estado con nosotros No he podido entender Algunas actitudes De algunas personalidades Que tienen ciertas actividades Políticas A quienes le he permitido Me he permitido Ofrecerles incluso Mi amistad personal Los he invitado A visitar Estas instalaciones Los he recibido En la sala Más importante Del Tribunal Electoral Departamental De Cochabamba Me decían una cosa Acá Y afuera Decían otra cosa Hemos advertido Cierta dualidad Y cierta inconsistencia Y esperemos Que esto No se vuelva a repetir Nunca más En Cochabamba Hay una Un mensaje Hay un mensaje Que ha estado Distribuyendo El Tribunal Supremo Electoral Que el voto Es el abrazo Desde el cuento Y creo que hemos logrado Que esto se convierta En una práctica Y en una realidad Para todos los presentes Un sincero abrazo Estoy emocionado He visto gestos Realmente nobles De mucho respeto Y de apoyo sincero A este tribunal Y eso nos da Mayor energía Y aumenta Nuestro compromiso Para mejorar Nuestro trabajo Muy pronto Cuando estemos Llevando adelante Las elecciones Subnacionales Muy buenas tardes Un gran abrazo Y no me aplaudan A mí Aplaudan A esa gente Que nos ha ayudado Con la que hemos estado Acá muchas noches Sin dormir Para demostrarles A ustedes Que efectivamente La confianza Depositada En nosotros Valida la pena Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y buenas tardes De esta manera Culmina la conferencia De prensa Convocada por el Tribunal Electoral Departamental Precisamente para dar A conocer La finalización De esta labor Electoral Tan importante Que se ha desarrollado Ya No solo Desde el 8 de octubre Electoral Que ha sido tan importante Para los cochabambinos En ese sentido Pues prácticamente Hoy se ha tenido Ese resultado De la convicción Democrática De la población Que ha asistido A las urnas El 18 de octubre Y por ello Hoy se tiene Este importante Resultado Reiteramos Entonces El más IPSP Ha obtenido Más del 60% En Cochabamba Dejando muy atrás A Comunidad Ciudadana Con el 31% Y bueno Por supuesto También de hecho Ya Cochabamba Tiene nuevos senadores Tres en la Cámara De Senadores Y por supuesto Plurinominales También en la Cámara Baja Una buena representación Que ha conseguido El instrumento político Dentro de la Asamblea Legislativa Tanto en senadores Como en diputados Para llevar adelante Un nuevo gobierno Por supuesto De integración Y por supuesto Velar por la democracia Estaremos atentos A lo que vaya a acontecer En minutos más También tendremos El reflejo De algunos actores Políticos De algunos miembros De las organizaciones Por supuesto Sociales Vamos directamente Con los asambleístas Del Movimiento Al Socialismo Ellos están aquí Muy felices Aquí celebrando Y festejando Este momento Tan especial Para el instrumento Político De Cochabamba Personalmente Ha trabajado Por supuesto Recorriendo Las calles Recorriendo Cada municipio Recorriendo Cada región De Cochabamba Para Concientizar A la población De este importante cambio Vamos a escuchar A Magali Gómez El cariño El cariño del pueblo Cochabambino El cariño del pueblo Boliviano No hay palabras Para expresar Este sentimiento De alegría El pueblo boliviano Ha depositado La confianza En un instrumento Político Por la soberanía De los pueblos Estamos emocionados Ha primado La tolerancia Ciel respeto Hemos sentido Ese apoyo Ese apoyo Esa voz De confianza De parte De nuestros hermanos De a pie Nuestro pueblo Cochabambino Hemos sentido Las mujeres Candidatas Del movimiento Socialismo Que debemos Trabajar Por reconstruir A nuestro estado Plurinacional De Bolivia Lazos de hermandad De unidad De tolerancia Que prime La institucionalidad Estamos convencidos De que Siendo un partido Representativo Vamos a trabajar Por el pueblo Cochabambino Con mucha sencillez Con mucha humildad Estamos contentos El voto culto El voto culto El voto Que no quería Ser identificado Había sido Para el movimiento Al socialismo Se ha estigmatizado Bastante Pero es momento De reflexionar Sobre la tolerancia A la hermandad Nosotros estamos Con el cariño Del pueblo Y hacemos un llamado A la población Cochabambina Boliviana Consideramos Que hay un presidente Lucho Arce David Arce David Choquehuanca Nosotros Las candidatas En Cochabamba Nos sentimos fortalecidas Porque definitivamente No podemos Quedar Al margen De este proceso electoral Es una fiesta Democrática Y vamos a salir adelante El eslogan De nuestra campaña Con mucho orgullo Ser Del movimiento Al socialismo Ser de la patria grande Ser de la reconstrucción De los lazos Nos sentimos bien Felices Por supuesto Por el resultado Por el cariño Del pueblo Sencillos También hermanos Humildes Porque eso es lo que somos Verdaderamente Con valores Con principios Ideológicos Y queremos que Nuestra población Cochabambina Nuestro pueblo boliviano Nos conozca Y que ha apostado El pueblo Por un programa Por un proyecto Y la agenda 20-25 Los 13 pilares Van a estar de la mano Estos 5 años ¿No ha sido sencillo Llegar hasta aquí? No, no, no ha sido sencillo Muchas situaciones difíciles No ha sido sencillo Ayer hemos estado También acompañando El proceso electoral Y hemos visto Bastante violencia Habían Complicaciones Pero bueno Respetamos El pensamiento Diverso El pensamiento Diferente Y nosotros Vamos a mantener Esa estructura Ese compromiso Pese a lo complicado Que ha sido Llevar a cabo Una campaña Nos mantenemos En esa línea Del respeto De la sencillez Y del trabajo Con nuestro pueblo Ahí estaban palabras De Magaly Gómez También electa Diputada Plurinominal De Cochabamba Vamos a conversar También con nuestros Miembros De las seis federaciones David Beisaga Que ha estado Muy de cerca Como delegado También ante El Tribunal Electoral De Particularidad David muy buenas tardes Estamos en vivo Para Radio Soberanía En esta oportunidad Muy emocionados Esta victoria El trabajo De una unidad Coordinando siempre Con las organizaciones Sociales Y con los candidatos Viajando por toda la próxima Así es Aquí estamos también En esta recta final Al 100% De las actas computadas Vigilantes Como de las seis Paraciones del trópico De Cochabamba Por supuesto Siempre buscando La unidad Y la democracia Y la paz En nuestro Unidad Hemos obtenido En el instrumento Más IPSP El partido del pueblo El 65% En el departamento De Cochabamba Y eso nos fortalece Y damos también Esperamos Las datos nacionales Que estamos con El más del 54% Pues es la victoria Del pueblo Para el pueblo Vamos a acompañar A nuestro hermano Luis Arce Catacora En todo momento Fortaleciendo Esa fuerza política Somos la fuerza política Más grande De Cochabamba Más grande De Bolivia Y más grande De Latinoamérica Y el mundo De las organizaciones Y pueblos Naciones indígenas Organizaciones campesinas De Bolivia Para el detalle Simplemente David ¿Cuántos plurinominales Se han confirmado Dentro del Más IPSP Dentro de la Cámara De Diputados Y cuántos Senados? Bueno No tenemos datos A rellasar Pero vamos a hacer Lo que es respectivo Tipificación Para poder darles A conocer Entonces ahorita Solo acabamos De tenerlo Lo que es Los datos oficiales Que es el más del 65% Y las actas 100% Convocadas En horas después Vamos a dar a conocer Mediante nuestra dirección Departamental Además IPSP Muchas gracias David Ahí está también Presente las seis federaciones Dentro de este importante acto Que se ha dado En instalaciones Del Salón El Portal Este se había instalado Como centro integral De operaciones electorales Precisamente Y es aquí Donde se han dado Todas las jornadas De trabajo De labor intensa Del órgano electoral En Cochabamba Precisamente A la cabeza De Humberto Valenzuela Y todo el equipo de vocales Todo el equipo técnico Que han hecho posible Una labor transparente Para estar al frente De esta importante Tarea que se tenía Para con el pueblo Boliviano y Cochabambino Hoy ha finalizado Reiteramos Esta labor importante Desde Cochabamba Seguramente Los departamentos Que simplemente restan Para sumarse Al cómputo oficial Es Santa Cruz Y La Paz Seguramente En las próximas horas Ellos también ya están En la recta final Del conteo Haciendo una labor Muy minuciosa Por supuesto Revisando Como decía El presidente Aquí en Cochabamba Acta por acta Voto por voto Para no cometer Ningún irregularidad Que no existan Observaciones Por parte de la población Y ustedes pueden ver Que ha habido Un número importante Tanto de delegados Políticos De diferentes agrupaciones Políticas De delegados De organismos Internacionales Nacionales La Defensoría Entre otros Que han participado De este importante Proceso Desde Cochabamba Por supuesto Como medios de comunicación También acompañando La transparencia De este proceso Y los resultados Que hoy celebra Tanto la población Por supuesto Como los electos Ya a las electas Autoridades Del departamento Con esta información Nosotros cerramos Esta transmisión Para nuestras redes sociales Desconexiones Desconexiones